Comencé a comer un solo pepino al día y esto me sucedió. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diremos lo que sucede cuando comes un pepino al día. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. Los pepinos son alimentos ricos en agua que pueden contribuir a la hidratación del cuerpo. Además, debido a su contenido nutricional, tiene otros beneficios. El pepino es miembro de la familia cucurbitácea, junto con la calabaza y el melón. Es un alimento bastante conocido en el mundo, pues se emplea con frecuencia en la elaboración de varios tipos de recetas y bebidas. ¿Quieres saber por qué el pepino es bueno para la salud? Me gustaría que dejaras un comentario diciendo si te sirvió este video y si has escuchado otro beneficio del pepino que no hemos mencionado. En primer lugar, es importante aclarar que el pepino no es un alimento superpoderoso, curativo, milagroso o similares. Aunque hay evidencia de que algunos de sus beneficios para la salud son bastante buenos. Por si no lo tiene en su capacidad, se trata de enfermedades o prevenir problemas de salud. Simplemente, incluido en una dieta balanceada, aporta nutrientes que ayudan a promover el bienestar. Además, es un alimento bajo en calorías que puede consumirse de forma regular como parte de cualquier plan de alimentación. Descubre varias razones para el aumento de su consumo. Mire el video completo para que sepas cuáles son estos beneficios. 7 buenas razones para comer más pepino 1. Aporta antioxidantes Los antioxidantes son moléculas que bloquean la oxidación, una reacción química que suele asociarse con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Los pepinos, al aportar una gran cantidad significativa de antioxidantes, son idóneos para promover el bienestar. 2. Hidrata El pepino se compone de un 96% de agua aproximadamente. Por esta razón, es uno de los alimentos más efectivos para promover la hidratación y estimular funciones del organismo asociadas a la expulsión de líquidos retenidos en el balance hídrico. 3. Favorece el control de la glucosa en la sangre El pepino no es un ingrediente milagroso contra problemas de salud como la diabetes. Sin embargo, su alto contenido de agua y antioxidantes lo convierten en un aliado para favorecer el control de la glucosa en la sangre. Esto, siempre y cuando sea incluido dentro de una dieta balanceada. 4. Favorece el alivio del estreñimiento Un organismo deshidratado se expone a problemas como el estreñimiento, ya que resulta afectado el equilibrio de líquidos y genera una dificultad para el paso de las heces. Los pepinos, al estar compuestos por un alto porcentaje de agua, que hidratan. Antes de continuar, sería bueno que compartas esta información con tus familiares y amigos. Puede que de esta manera ayude a otras personas con esta fabulosa información. Además, me gustaría que dejaras una bandera con tu país para saber de qué parte del mundo nos estás viendo. 5. Ayuda a mantener el peso corporal Este dato es no muy conocido. De hecho, el pepino es la utiliza más consumida en las dietas de adelgazamiento de diversas maneras. Llegando a este punto, conviene aclarar que para perder peso de forma saludable, no hace falta basar la dieta solo en un consumo de pepino, sino integrar este alimento a una dieta saludable. 6. Ayuda a cuidar la salud cardíaca No hay estudios que relacionen de manera dieta el consumo de pepino con una mejor salud cardíaca. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este alimento contiene fibra, potasio, magnesio y antioxidantes que son adecuados para promover la salud cardiovascular. 7. Ayuda al licuado de la piel Lo último que queremos destacar del pepino es lo que quizás muchos ya sabían. Su agua y antioxidantes resultan adecuados para el cuidado de la piel. De hecho, vemos que es un ingrediente ampliamente utilizado en la industria de la belleza. En definitiva, los pepinos son alimentos saludables que podemos aprovechar para cuidar la salud y la belleza. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que sus propiedades no son milagrosas y la evidencia de sus efectos son aún limitados. Por lo tanto, hemos considerado que simplemente es una opción sana para complementar y variar la dieta de pepino. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llegas hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.